Si, si, lo escucha perfectamente Fuimos a comprar un vestido Y estaba todo cerrado Y mi niña yo lo canto Que enudó todo el poblado Después, ya sin rumbo fijo Caminamos lentamente Hasta llegar a una plaza De un poblado diferente Que golpe la niña dijo Esta noche en la gran fiesta Aunque nadie lo permita Desnuda lo de bailar Y por nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en sus manos Que a mi niña regaló Milagro dijo Milagro dijo la niña Y milagro dije yo Y el ángel Se fue contento La niña y yo comenzamos A correr por la avenida Para llegar a la fiesta Con tiempo para ensayar El vestido era tan bello El vestido era tan bello Y jamás olvidaremos Y jamás olvidaremos De golpe la niña dijo Esta noche en la gran fiesta Esta noche en la gran fiesta Milagro dijo la niña Milagro dijo la niña Y milagro dije yo Y el ángel Se fue contento Y Alice nos saludó ¡Gracias!